¡Aplausos! Su padre ha fallecido, lo siento mucho. No, 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 no ha fallecido mi padre. Pero no ha dicho usted que en gloria esté. No, no, yo no he dicho que en gloria esté. Yo he dicho que con gloria esté. Una novia que tiene en vivo, ¿sabes? Bueno, pues él, como todos los del pueblo, ¿verdad? Pues se migró cuando mozo. Lo que pasa es que los demás iban para América, él se fue para otro lado. ¿Y fue a parar a Bagdad? A Bagdad, pues sí. ¿Esto que ha dicho usted? A Bagdad. Primero él se puso allí a ganarse las perras, ¿verdad? De encantador de bichos. Ay, no sabe cómo era mi padre con eso. Mi padre que con gloria esté, claro. Todo hay que decirlo. Entonces mi padre cogía el instrumento, ¿verdad? Soplaba, el bicho salía y bailaba. Era una gloria barba. Su padre tocaba la planta, entonces. No, no, mi padre tocaba la gai. Ay, tendría usted que haber visto a nuestra Rosalía. Lo hermosa que estaba bailando la muñeira. Lo que pasa es que se nos murió de murrilla. ¿Sabes? ¿En Galicia no hay ni cobres ni reptiles? No, claro que no, no las hay. No, tenemos alguna, alguna. ¿Entonces qué bicho era el que salía cuando su padre tocaba la gaita? Una perceba. ¿Será una perceba? No, no, esta era una perceba. Una perceba gorda, simpática, hermosísima, rubia, con los ojos... Vamos, una cosa como usted, pero en perceba, ¿sabes? ¡Qué simpática! ¿Cómo se ríe la perceba? Digo, la rapaza. ¡Qué rica! Lo que pasa es que, mire, a qué da alegría hablar de la perceba mía, ¿eh? Pues lejos del mar se nos quedó más seca que un bacalao en el Sáhara hoy. No hablemos de esto, que me voy a poner muy triste y les voy a dar la noche. Y esto es un programa muy, muy... Mire, ¿has visto esta barquilla? Sí, muy bonita. Que es bonita, ¿eh? Pues se la dejo porque a mí ya no me sirve para nada. Yo es que ahorré unas perras, ¿sabes? Me compré una vaca y estoy como loca por irme al pueblo a descansar y a montarme en mi vaca y a galopar de acá para allá, de allá para acá. Porque yo tengo una vaca, ¿sabe usted? Que galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto que a mi niño de cascáis. No, pero ¿cómo galopando en una vaca? Claro, es que a mí me gusta mucho la velocidad, ¿sabes? Ah, entonces, haga lo que hizo mi marido, cómprese una moto. ¿Y para qué una moto? No es que le gusta correr, que le gusta la velocidad, tendrá que tener problemas montada en una vaca. Más problemas tendrá su marido cuando quiera ordeñar la moto. ¡Buenas noches, rapaz! Paco 2 Gracias.